Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía, fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía, y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía, no respondías y me moría, tú me tenías, y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé, la canción se acaba y tú constante, el whatsapp me lo estás llenando de mensajes, y ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde, Yo, bitch, nata, ea No fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía, no respondías y me moría, Tú me tenías, y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas, pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé, La canción se acaba y tú constante, el whatsapp me lo estás llenando de mensajes, y ya no llames, que el amor también se vuelve odio recorde,